Como cariño, es un baldío cruel Y le caen con una estrella Los fríes con la copa del amor Para sobrevivir luchan por ella Sí, luchan por ella Sí, luchan por ella Sí, luchan por ella Ale, ale, ale Arriba va, el mundo está de pie Arriba va, el mundo está de pie Ale, ale, ale